Pros y Contras del Mundo Moderno, ese sirve, ¿sí o qué? Ah, qué bueno. Creo que le he puesto el título al tema hoy ese. Pros y Contras del Mundo Moderno. No, está más divertido, es que usted no puede decir. Me imagino. Si se dice Contras, estoy como... Pros y Contras. Pros y Contras del Mundo Moderno. Ya déjalo así. Pros y Contras del Mundo Moderno. Pros y Contras. Listo. Vamos con una extra para entender cómo funciona este estudio. ¡Esta! ¡Pros y Contras del Mundo Moderno! ¡Esta! ¡Pros y Contras del Mundo Moderno! No, 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 no me enredé. Pros y Contras del Mundo Moderno. ¡Esta! ¡Esta! El extra, extra dice, Pro del Mundo Moderno, citas fáciles para prueba de amor instantánea instalando Tinder. Es un pro. Es un pro. Sin tanto rodeo, sin tanto protocolo. No, se perdió el amor, el entreo, las cosas lindas. Contra, fotos de perfil con Photoshop provocando odio a primera vista. Ahí está, ahí está, ¿sí ven? No, odio, pero por lo menos impacto, impacto. Eso sí. Pero va a ser impacto cuando se encuentren frente a frente. Sí, 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 claro, pero es decepcionante, ¿no? Mucha gente sola. Estoy en la mesa 23 y uno mira, y yo, o sea, no es, me engañaron, adiós. No cuadra, uno dice, no cuadra, esa no cuadra. Se pixeló, se pixeló. Top número 10. Se pixeló. Pros y Contras del Mundo Moderno. ¡Esto! Pros y Contras. Pro, pastillita azul revitalizante para el amor eterno de los mayores. Eso, para levantarnos entre los muertos. Pro, del mundo moderno. Antes los viejitos pailan, ya estaban caducados, y ahora no caduca nadie nunca. Pero hay Contra también. Contra, vividoras de 50 años poniendo las propiedades de los viejitos vivos a su nombre mientras les muestran las teticas. De verdad, no, no, no. Y los nietos esperando la... Papito, esa está es por la plata, no le firme nada, papito. Déjame con mi pastillita. Uno ahí sufriendo. Uno ahí sufriendo porque le dijeron algo. Top número 9. Pros y Contras del Mundo Moderno. ¡Erno! ¡Erno! Esto está interesante, ¿no? Antes. Interesante. ¡David! ¡Yit! ¡Ah! ¡Ah! Oiga, pero... Modernos parqueaderos con robots a la entrada que saludan. Bienvenido al centro comercial. Dan la tarjeta y ubican con luces verdes y rojas las celdas vacías. ¡Eso! ¿Han visto? Eso es lo mejor que a Parno. Y le dicen a uno a la izquierda cuántos parqueaderos quedan disponibles. ¡Cierto! ¡Con flechas! Eso es el pro del mundo moderno. ¡Eso no tiene contra! ¡No tiene nada contra! ¡Claro, tiene contra! 8% de aumento en la tasa de desempleo nacional. ¡Ay! Antes me saludaban porteros, vigilantes, todos me daban la mano. ¡Ay, no, no se le daban la mano! No se le habla el mejor dicho. ¡No! Contras, contras. Sigamos. Top número 8. Pros y Contras del Mundo Moderno. ¡Erno! 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 Pro. WhatsApp. Para comunicaciones inmediatas en cualquier parte del mundo. Compartir archivos, hacer grupos laborales y mandar notas de voz. Increíble, ¿no? Muy bonito. Increíble. ¿Eso no tiene contra? Claro, contra. Doble chulo azul dos días y nada de respuesta. ¡Uy, sí! ¡Ay, qué triste! ¡Qué triste! ¡Qué triste! Eso sí es triste. Eso sí es triste. También contra los mensajes de voz que uno, muchas veces cuando está con el niño o la niña durmiendo, entonces uno está ahí feliz en el WhatsApp y le mandan una nota de voz, uno le da play y se despierta el chino. Pues dígale que le manden las notas de voz cantadas. ¿Sí? ¡Ay, puede ser, sí! Puede ser. Cantadas. O suaves, así. Suaves. Top número siete. Pros y Contras del Mundo Moderno. ¡Erno! Otro, otro. ¡Erno! Pro, cirugías plásticas y cientos de tratamientos estéticos para estar forever young y fitness. ¡Y fitness! ¡Ah, claro! Y eso tiene una ventaja. Una ventaja muy hermosa. ¡Claro! Contra, mucha cinturita de avispa con brazo gordo. ¡Ahí es así! Un brazo de tía. Pongo un ejemplo, aunque van a decir que es porque me cae gorda, ¿no? ¿Qué? Por ejemplo, Carolina Cruz, hablaba yo con una niña fitness, decía, imposible ese abdomen con ese brazo gordo. Es imposible. ¿En serio? Ese abdomen está seguido de un brazo tonificado y no gordo. Yo, ¿eh? Sí. Entró al club. Entró al club. ¡Ay, entró al club! ¿No puede ser que haga más abdomen que brazo? No. En el ejercicio. No, 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 porque el abdomen está tan rayado que es de puro cardio y abdominal. Y el brazo está fofo y así como redondito o como... A mí me gusta. Como falta de ejercicio. A lo que me gusta. A lo que me gusta. A lo que me gusta. Se le hizo el abdominal y no hizo brazo. No, no, no. Pero si es raro, Max, raro, sospechoso. Pero eso no tiene nada de malo. Sí, es sospechoso porque si baja a ese punto de la cintura, el brazo también se tiene que marcar. Sí. A punta de trote. Bueno, yo hice una vieja, Mari Méndez, por ejemplo. Ella sí tiene todo peso. El brazo se le nota que hace un ejercicio... Que se le nota en el hombro. Absurdo. Como Madonna o como Margarita Rosa. Esa, con Margarita Rosa. Pero eso no tiene de malo. Mi carito Cruz sigue siendo tan hermoso. A tu carito. Sí, pero... Se la regalamos, Toño, se la regalamos. Pero es que ella ingresó al club porque sí se vio un barazo así, un barazo gordazo. Y la cinturita avispa ya... Uy, pillada. Se la pasó por la nalga. Ahí va, ahí va. Ella no es la novia de Colombia, es la exnovia de Colombia. La exnovia. Es la exnovia. No, la exnovia. Y la exnovia brava. La exnovia brava de Colombia. Uy, pasémonos de acera. No, pasémonos de acera. No, no molestan a Karo Cruz. ¿A quién? A Karo Cruz. A Karo Cruz. A Karo Cruz. Top número seis. Ya quisieran ustedes tener el brazo de Karo Cruz. Ojalá. Pros y contras del mundo moderno. ¡Erdo! ¡Erdo! Ahí va, ahí va. Ojo con esto. Relojes mostrándonos el tiempo en todos los dispositivos electrodomésticos y anuncios callejeros digitales. Muy bueno. En el mundo moderno hay la hora por todo lado. Eso es bueno, ¿no? Pero eso no tiene ningún contra. La hora por todo lado. Muy bueno. No, no. Contra la ley del cuarto sigue vigente en Colombia según la Constitución de Río Negro de 1863. De Río Negro. Ahí está. Pero, ¿sí? Eso es lleno de relojes, pero todo el mundo con la ley del cuarto aplicable. Menos David, menos Antonio que se enoja. No, porque es que cuando uno le dicen a la hora es a la hora. No tiene que ser quince minutos después, ¿no? Pero ya habíamos hablado de eso. La ley del cuarto está aprobada. No está aprobada. Pero lo acabo de decir. Es un artículo aprobado en la Constitución de Río Negro de 1800 y pico. Yo he tratado de acabar con la ley del cuarto, pero siempre llego y igual me toca esperar quince minutos que llegue. Un cuarto, claro. Está aprobada. Se lleva treinta años llegándole tarde a la gente que pretende que la gente le llegue temprano. Treinta años no, llevamos doscientos cincuenta años. ¡Tengamos hoy un día en paz! ¡Un día en paz! ¡Tanquilo voy! En las mañanas tu corazón no late. ¡Vibra!